Bienvenidos amigos una vez más al canal Estamos ante un videazo ya que Steam ha hecho algo que venimos pidiendo los gamers hace muchísimo tiempo Así es gente, se ha activado lo que es el grupo familiar Vamos a poder compartir videojuegos entre nuestra familia, entre nuestros amigos Y en el video del día de hoy te voy a enseñar como hacerlo Porque la verdad es que es un tutorial super sencillo Hay que activar determinadas cosas ya que esto está en fase beta Pero quédense tranquilos de que es completamente legal y que es muy fácil de hacer Así que en este video les voy a enseñar todo el procedimiento y como es el resultado final Así que dicho esto comencemos con el video Bueno este es un video bastante raro ya que estoy grabando con dos computadoras a la vez Por un lado tengo la principal que es con la que estoy grabando ahora En donde pueden ver que la cuenta es Tommy1 Y por el otro lado tengo esta cuenta que controlo con otro mouse Que se llama Tommy2 Ya que con las dos cuentas voy a crear el grupo familiar Para que puedan ver desde cero como se hace todo Para ello lo primero que deberemos hacer es ingresar a la beta de lo que es el grupo familiar Ya que esto no es la versión final sino que está en modo beta Vamos a tener que irnos a Steam y en Steam vamos a darle a parámetros Esto lo vamos a tener que hacer con ambas cuentas Todas las cuentas tienen que estar en la fase beta Esto es muy importante ya que si no no vamos a poder ingresar Vamos a dirigirnos en donde dice interfaz Y aquí vamos a elegir en participación en la beta del cliente La beta de la familia Tenemos ninguna beta seleccionada Steam Beta Update y Steam Families Bait Vamos a elegir la beta de las familias Vamos a cliquear y nos va a pedir que reiniciemos Se va a reiniciar, no va a tardar nada Pero la primera vez va a descargarle la nueva versión Como podrán ver va a comenzar a descargar desde cero la beta Vamos a tener que descargarla ya que no viene incluida por supuesto con Steam Mientras es acá lo voy a hacer en la otra cuenta y volvemos Y bien amigos ya ha finalizado de actualizarse a la versión beta Ambas computadoras, ambas cuentas Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es mediante una cuenta Crear el grupo familiar Es importante quedarse hasta el final del video Ya que les voy a comentar Algunas cosas que tienen que tener en cuenta Sobre los límites que podemos tener de cantidad de familias Cuanto tenemos que esperar En caso de que salgamos de un grupo familiar Y tengamos que ingresar a otro Porque esto es muy importante Tengan en cuenta que está pensado para familias Entonces no está pensado para entrar a un grupo familiar Salir, entrar a otro Y eso, así que tengan mucho cuidado con eso Ya que no son grupos de amigos, son grupos familiares Obviamente todos los vamos a usar con nuestros amigos Pero está pensado para familias Entonces hay muchos limitantes que les voy a comentar al final del video Para activarlo vamos a darle a Steam Vamos a volver nuevamente a parámetros Pero en este caso nos vamos a dirigir en donde dice familia Y acá nos dice que está la beta disponible Y que podemos probarla Vamos a cliquear acá en donde dice Steam Families Vamos a esperar unos segundos Y acá vamos a tener la gestión del modo familiar En donde nos van a aparecer dos opciones Unirse a un grupo familiar en caso de que algún amigo familiar haya creado uno O si somos los que nosotros tenemos que crearlo Vamos a crear el grupo desde cero En mi caso le voy a dar a crear un grupo familiar Vamos a poner como nombre Los Tomis Porque mi cuenta uno se llama Tomi1 y mi cuenta dos se llama Tomi2 Vamos a darle a crear Y una vez que creamos el grupo Ya nos va a aparecer la opción de invitar a alguien Así vamos a poder invitar a la gente que tengamos en nuestra libreta de amigos de Steam También como podrán observar vamos a tener la opción de biblioteca En donde vamos a poder observar todos los videojuegos que tenemos entre todas las cuentas La biblioteca mía que se suma a la de todos los integrantes del grupo Si por ejemplo yo tengo el counter, un amigo tiene el FIFA y otro amigo tiene un Call of Duty Todos esos juegos van a aparecer en la biblioteca Ya que es la biblioteca compartida de todos los usuarios en esta familia También vamos a tener las solicitudes para ingresar a la familia Y nosotros, el líder, vamos a poder aceptar o denegar Y luego vamos a tener lo que es el tiempo de juego Esto es más que nada como un control parental Ya que recordemos que esto es un grupo familiar y está pensado para utilizar en familia Y controlar niños también Entonces ahí va a aparecer el tiempo de juego de cada uno Cuánto ha estado jugando Y también básicamente el tiempo de juego Y a qué juegos ha jugado cada usuario Y en la descripción amigos van a tener un link que los va a llevar a soporte de Steam En donde explican y responden un montón de lo que son preguntas frecuentes Que suelen tener los usuarios con respecto a esta nueva herramienta llamada grupo familiar Lo más importante que tienen que saber antes de meterse a un grupo familiar es esto ¿Puedo salir de un grupo familiar de Steam? Por supuesto vamos a poder salir y también los pueden expulsar Ahora bien, si quieren volver a reingresar a ese grupo no va a haber problemas Pero si quieren ingresar a otro grupo familiar van a tener que esperar un año Así que piensen bien con quién van a unirse al grupo familiar Piensen muy bien con quiénes tienen los juegos que ustedes quieran Compartir y eso Porque después van a tener que esperar un año para volver a utilizar la herramienta Así que tengan mucho en cuenta todo esto que van a tener en la descripción para leer por si quieren Esto creo que es lo más importante Luego, los juegos en Steam ¿Qué juegos son aptos? La gran mayoría son aptos Vamos a poder jugar a casi todos Acá van a tener un detalle de lo que sí y lo que no Y también algo importante es ¿Qué pasa si dos miembros del grupo familiar quieren jugar a un mismo videojuego? ¿Alguno no va a poder jugar? En realidad no Ya que lo que va a hacer Steam es buscar un DLC determinado para un jugador Y otro para otro integrante Y de esta manera van a poder jugar a diferentes versiones de un mismo juego En caso de que quieran jugar al mismo tiempo al mismo título Todo esto y más van a poder leerlo aquí en la página de soporte Que la van a tener en la descripción Pero realmente el tutorial es muy sencillo Lo han visto gente Simplemente tienen que cambiar a la opción beta de la familia Crear el grupo familiar Enviar la invitación Y ya lo tienen Y para encontrar en nuestra biblioteca de Steam Los juegos que son del grupo familiar Vamos a agruparlos en lo que es la biblioteca de Steam Como podrán ver ahí aparecen sin categoría En el caso de que no los tengamos categorizados Y vamos a cambiar Y vamos a filtrar por los del grupo familiar de Steam Y vamos a tener todos los juegos que tenemos Junto con nuestros amigos o nuestra familia en nuestro grupo Así que es realmente muy pero muy fácil y sencillo conseguirlo Tengan en cuenta lo del año para salir de un grupo familiar Pero realmente es muy fácil y es una gran idea que ha tenido Steam Que creo que va a ayudar a un montón de usuarios Y bien amigos este ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado y les haya servido este mini tutorial Recuerden que cualquier duda que tengan Déjenla en los comentarios Que yo voy a estar atento para contestarles lo antes posible Por supuesto si les ayudo Suscríbanse y dejen su like Que a mi me ayudan un montón también Dicho esto me despido Yo soy Tommy Y nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!